No nos damos casados, por favor no se nos quede, cuente lo que le ha pasado, nuestro querido superhéroe. Me iban a encomendar un gato arriba de un árbol, que la vieja quería bajar, intenté subirla a ella para que pudiera bajarlo, y la vieja meritaba un gato arriba del árbol. Preste mucha atención, escúchelo, si quieres va a contar, cuéntelo, cuéntelo, cuéntelo. Ponte menos caminos, y no lo puedo evitar, la gente que me compara y me confunde con tu hermano. Siempre un con su hermana, y le dijo muy sencillo. Preste mucha atención, escúchelo, si quieres va a contar, cuéntelo, cuéntelo, cuéntelo. Otra misión que cumplí, ya que yo sí sé saltar, yo creo que cumplí ese sueño, y traje a jugar esa nacional, si ustedes se portan bien, y si me dan un bien pico, juro que el año que viene traigo a mi grupo a los bienvenidos. Preste mucha atención, escúchelo, si quieres va a contar, cuéntelo, cuéntelo, cuéntelo. Un día fui para un rescate de cepillo, catamelo, pero cuando me besito, me pagan el caramelo. Cuando llegué después de la piel, mis padres así me matan, así es que si hay un problema, mejor que llamen a Batman. Cuando hay muchas pensiones, mi madre siempre se mete, y no me deja salir, si no sé la tabla del cielo, yo no puedo bajar en agua, y las ganas se me quitan, y las ganas se me quitan, de una bici con sueldad. Y a ganarte, muchachito, su fracaso y el protudo, ya llévate superhéroes, a seguir salvando el mundo. Muchas gracias de nuevo por la invitación A Cristóbal de la Mancha Y vamos a dejar que la va a bajar Será que el mundo Mirar Mirando hacia adelante No termina Y hacen que todo cañe Será que el tiempo Vuela Haciendo maravillas Y hace que cantar Murga Sea una cosa sencilla El Espíritu cantando a Dios Otro país que es más finer Viva es la historia Van más contra Para encontrar el cariño Como los niños Para encontrar enemigos, una victoria y un comienzo, las penas hacia adelante, pero tanto y otro encuentro para contar de otro cuento, para contar de otro cuento. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Perminó la función! ¡Que la luna se va! ¡Que con la otra lluvia! ¡No me entiendo de verdad! ¡Cuánto es tan bonito! ¡Que son los pecinitos! ¡Que se van los pecinitos! ¡Con este juego bonito! ¡De cantar el carnaval! ¡Que se van los pecinitos! ¡Con este juego bonito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!